hola bien espero que te oyen bien hoy tocaba hacer una review me tocó hacer una review de estos auriculares que tengo aquí que son un también como no de marca hard bien el detalle es que me encontré con el detalle es que yo lo compré donde suelo comprar siempre este tipo de cosas que es en como market que es en el local del cerro donde yo trabajé durante dos años y siempre compro ahí porque compro ahí porque yo puedo probar los auriculares los pruebo los abros los pruebo y después por lo general ellos ahí tienen varios modelos de rango de precios similar y yo finalmente elijo el que más me guste bien con el cual me sienta más cómodo y con el cual me sienta claro los que yo considero que suenan mejor bien ahí vi éste es estos y vi otros similares también que también van a comprar seguramente es por eso será el lunes o el martes pero claro ya en este caso yo estos los compré por 650 pesos bien y he visto que otras marcas otros otros vendedores en mercadolibre o en otros lugares lo están vendiendo por en torno a los 10 dólares bien unos 250 pesos bien entonces cuál es el detalle es que ese ese precio es un precio absurdamente bajo bien o sea es un precio muy muy bajo realmente no valen o sea es un precio que no valen esos auriculares son auriculares que en el importador siempre por lo general este tipo auriculares los tiene en torno a los 13 14 15 dólares y entonces obviamente el revendedor siempre tiene tener una ganancia por eso es que se puede encontrar en torno a unos 20 dólares en este caso 650 pesos unos 20 horas más o menos bien lo cual está bien bien entonces ahora vamos a ir a vamos a ir acá a la otra etapa y vamos a ver la otra escena vamos a ver esto es la página de lanzo tanto es el importador en uruguay de d en este caso de habit bien casi todas las cosas todo lo que viene de habit acá en uruguay es traído por 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 danston de habit es una marca de taiwán bien y ya le digo aquí en uruguay de exclusividad viene por danzón entonces que estamos viendo aquí hay una serie de positivas vamos viendo que hay varios componentes que están ahí que son están en oferta que son de marca habit bien y ahora vamos a ver que hay dos hay tres auriculares de marca habit que valen 13 dólares a 3 x 1 bien 3 x 3 x 1 13 con 0 3 presión unitario 4 con 34 bien y aquí también 3 x 1 12 con 80 presión unitario 4 con 26 3 x 1 13 0 6 3 4 34 bien uno de esos modelos que está en oferta es particularmente este es decir uno similar a este hecho está en oferta bien a eso a 3 x 3 x 13 dólares bien qué pasa entonces cuál es el detalle es que seguramente esas personas que están vendiendo a 250 pesos que es si nos fijamos es menos del valor real o sea el valor deben de que ellos lo compraron es por eso porque aprovecharon esta oferta bien ya que dice el 3 x 1 quiere decir que normalmente ese auricular vale 13 dólares y ahora por 13 dólares te dan 3 auriculares bien entonces seguramente lo que pasa es que el distribuidor por alguna oferta o porque el hecho de que tiene que reunar stock y quiere sacárselos de encima de esa forma funciona todo funciona así bien en el caso marcas como habit renuevan de stock o sea renuevan sus líneas una vez al año más o menos bien a día de hoy si yo por ejemplo yo fuera voy a la página de habit y la página de habit no tiene nada de la serie 80 bien decía esto es un h 81 hay ha hecho 73 h 82 h de 85 cosas por estilo a día de hoy habit que es el el que es el creador o sea fabricante del habit no tiene nada de la serie 80 tiene todo ese de serie 90 bien que son los nuevos modelos entonces es que seguramente danson está haciendo eso está vendiendo el stock de los modelos viejos para poder tener los modelos nuevos bien y esas marcas aprovechan eso o sea en este caso esos marcas aprovechan que está el importador están pagando 3 al precio de uno para venderlo a un costo mucho menor que en este caso incluso mucho menor de lo que les saldría normalmente ellos señores al 13 dólares están viendo menos de 10 dólares bien y ahí es porque qué pasa el modelo de ventas de ese tipo de marcas de ese tipo de empresas es eso es vender cosas muy económicas pero vender por mucha cantidad bien si yo te sigaro si yo puedo conseguir ofertas y puedo vender muy barato voy a vender mucho volumen me ganar mucho dinero bien ese es el detalle pero de esa forma está dependiendo siempre de la oferta siempre está dependiendo de eso al fin y al cabo es un modelo de negocios no siempre está dependiendo de de que haya algo muy barato para venderlo ese precio no no vas a tener si esperas de esa forma nunca vas a tener un stock de de modelos bien entonces ese precio seguramente está ahora pero seguramente esa marca ese modelo ya dentro de un par de meses ya no va a estar disponible cosa que pasa por ejemplo con él el cual el 41 por ejemplo el cual tiene 48 que yo tengo un que yo me compré con sobrecosto era un 41 bien h41 de habit el h41 de por ejemplo el importador ya no trae más o sea que en este caso que es tanto ya no trae más bien ya dejó de traerlo entonces los que hay de cada vuelta seguramente son gente que haya comprado el importador el año pasado o hace un par de años sí pero seguramente el año pasado y tenga todavía un stock en reserva no pero ya por ejemplo el día que se termina ese stock o sea que el día que esas personas se le termine eso ese auricular ya no se consigue más ya no lo puedes conseguir más primero que nada porque ya no se fabrica más seguramente ya no se fabrica hace más de años y por qué por eso porque era finalmente era una oferta que se consiguieron en un momento bien ese es el detalle entonces el talle es a fin y a cabo es eso son modelos de modelos de ventas diferentes son diferentes formas pero yo en mi caso prefiero yo considero que estos auriculares ustedes van a ver la review pero yo considero estos auriculares valen 650 pesos que fue lo finalmente lo que yo lo compré y detalle que ya le digo el hecho de que yo pueda ir hasta ahí sea un local físico yo pueda ir hasta ahí probarlos entre varios modelos de un rango de precio similar y a finalmente elegir me para mí es algo impagable precisamente bien entonces yo termino siempre comprando esa forma bien seguramente los próximos modelos ya aprendí y la próxima de seguir comparando esta forma si voy a tener diciendo hasta ahí viendo los modelos que hay cual me gusta cual no y con elijiendo es finalmente que mejor me gusta de momento bien ya había otros modelos ahí que también está interesante otro parecido a este por un mismo precio más o menos y otro un poco más calo que es completo que también lo vamos a la review en este canal bien y ahora sí sería eso quería contarle simplemente eso al último tiempo y toda publicidad si vamos al caso pero bueno realmente creo que yo en este caso me parece una publicidad que vale la pena hacerla porque salido yo tengo un gran un gran respeto un gran precio por la gente de ese local que es un market que está ahí en la entrada del cerro y eso le digo busquenlo ahí en la entrada del cerro al lado del tata bien que ellos ahí tienen variedad de auriculares de marca habit a un precio si a un precio razonable un precio razonable y se pueden si quieren pueden preguntarle ahí al que esté ahí vendiendo que les deja probar algunos modelos y finalmente eligen el que usted además les guste bien pero si nos vemos en la próxima hasta luego